Lo va a generar de la misma, de la original Generando variaciones de nuevo Oh, lo gata Luego puedo usar la cuenta de Felara para hacer lo del rancho Sí, tranquilo, lo vuelvo a enviar y ya está, ya está, tranquilo ¿Vale? Tranquilo Joder, ¿y si lo transfiero al inglés? Lo he pensado ahora En plan, uso el traductor y lo traduzco al inglés Pídele que resuma, que traduce, porque te lo va a traducir bien Si lo haces con el traductor de Google te va a traducir mal esto Ahora probamos con eso Gracias Te has descargado el logo guapo de antes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ante todo, soy preventivo ¡Ay! ¡Ay, el primero! Pues fíjate, no sé, no sé por qué, pero, pero a mí, a mí me gusta el rollito, el rollito de las alas Del segundo Y del tercero O sea, porque el primero es la, la bifeza Bifeza Bifeza, la La de dos cabezas Coño, que no sé hablar Pero, pero como que se ha rayado, ¿sabes? A ver, es una, es una, es una, 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 una A ver, a ver, las cosas como son La primera, la primera pilla literalmente el logo del Imperio Ruso, sí Vamos a probar a ponérselo en inglés Ah, un oso, en un skate, en Times Square Qué divertido Qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado Eh 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 Dale a juzgar otra vez Sí La, la, la verdad, eh Me ha dejado Me ha dejado un poco Pensante Bueno A ver A ver, ha empezado a mejorar, pero A ver, el segundo, el segundo El tercero, perdón No está tan mal Pero ahora va ganando el de Ather Si Eh Eh Genero Genera Si ves que te genera otro un poco pocho Ponle al final con Eh Estilo bandera Eh Eh ¿En serio? Sí Para no equivocarme No, no, no De verdad Que mi, mi mente O sea, mi mente lo procesó Pero he escrito no ¿Entiendes? Ah, ah, vale Sí, la, vale La, la hago entender Mi, mi, mi mente Mi mente no procesa tan, tan bien Escribiendo Tu mente, tu mente ahora mismo En ese aspecto es Miau, 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 miau Miau, 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 miau A veces me pasa Ah, ya sé Uno de los problemas que hay Que se corta Vale Claro Tiene sentido Ah, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí British mona Eh Pídele que te haga un resumen Del resumen ¿Me puedes hacer un resumen? Vale ¿Me puedes hacer un resumen más corto? Joder Escúchame, ves el otro mensaje Sí Pues esto es lo que me ha mandado ahora Vale Vale, vale Junto Tiene un resumen más corto Joder Ningú Charchy Y amigos Joder Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Pero Pumi ¿Qué? ¿Qué? Eh Creo Creo Que no querías hacer eso Pute Sí No, no, no Sí, sí, sí Sí ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué querías hacer eso? Porque para luego del rancho Ah, coño, vale Pensaba... Vale, coño, vale Vale, vale, vale Que no, que pensaba que habías puesto lo que te... ¿Sabes? Y me había quedado así un poco como... ¿Cumí? No, no, no A ver por qué dais Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado? Pongo lo de con bandera, ¿no? Sí, con bandera Más que nada para que te salga como un logotipo que saldría en una bandera Droga Dura Vamos ¿Dónde? Joder Ahora leemos lo del este Lo del logo A ver Bien, ponemos esos... ¿Cómo ponemos esos... Rancos? Oh... Uh, el último Eh... A ver El feo está obvio que tendría que ser y el director general también Oye, el tercero... Oye, el tercero... El tercero, ¿eh? No, mira, te soy sincero, me gusta mucho el tercero, que te járgalo, pero quiero saber que se le ocurre como variante del primero A ver, aquí nos vamos ya un poco... El tema del dinero y el tema de la generación Así, así, el segundo, el segundo me agrada El tercero, el tercero es la polla Sí, pero como que no Sí, ya, ya, ya Bueno, a ver, estamos hablando del águila de dos cabezas Que es del imperio ruso A ver, que esto parece literalmente propaganda Sí, pero tranquilo ¿Propaganda de algo que ya existía? Claro, claro, o sea, no estamos en esa época todavía Quiero decirte Hostia, me encanta como ha borrado de su mente totalmente el holandínense Y se ha ido a lo ruso ¿Cómo tiene que ser? No existe Uy, estos molan, eh Oye, ¿por qué el segundo tiene dragones? Yo qué sé El primero me flipa Vale, voy a darle a generar una última vez Y os mando todos los que he guardado, ¿vale? Vale Ahora, no sé si me lo aceptarán No me ha costado nada hacerle la vestimenta a la pobre Luna, coño Me gusta ese bol de sopa La verdad que te comes una sopa y te comes un poco de lana Ya está, Luna ya es Luna, por fin Este y este me agradan mucho Sí De relaciones guarnamentales Claro, es que... El tema de financiero... A ver, el dinero yo lo llevaríamos nosotros, la verdad Sí No lo llevaría nadie más A ver, no, no te voy a engañar Esto es un poco como... Como la empresa de los... De los Shelby Estaba todo súper bien montado Como si fuese todo legal, ¿sabes? Literal En plan, que si el feo... Que si el de ventas... Que si el de no sé qué... Pero luego, en verdad... Eran un montón de... De mafiosos así en pan de pan Claro, bien Oye, es un farm muy interesante el tema del oro aquí al lado de la minérica ¿A que sí? ¿Tú también lo estás haciendo o no? Sí, estoy acá al lado ¿Dónde? A la izquierda del... Yo estoy literalmente en la entrada del tío, ¿sabes? Mírale ¿Dónde estáis? Vale, pues ahí tenéis Chicos, os he pasado todos los lobos Hostia, ¿qué tal es eso? ¿Qué? ¿Cómo? Estoy perdido Voy a quitar la chaqueta para esto Os he pasado todos los lobos Vale, a ver ¿Qué ha dicho del logo de Kira? Me he puesto muy tenso Dado el contexto del rancho dirigido por Kira Clayton ¿Qué pasa? Me he puesto muy tenso ¿Por qué? Porque ha pasado un tío por detrás con un arma Ah, con el arma? Ah, con el arma, ya Yo pensaba que era un jugador y he dicho Bueno, pues cagamos Sí, yo también lo estaba pensando, la verdad Pues cagamos Cagamos a más muy bien, la verdad Vale, ahora sí, Kira, perdón Kira, Kira, ¿qué pasa? Kira, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces tú? El logo del rancho podría representar la personalidad de Kira Clayton Y reflejar la temática del lejano oeste en Red Dead Aquí está una descripción detallada El fondo del logo podría ser un óvalo estilizado que evoca la forma de un escudo con un borde envejecido para darle un aspecto antiguo y rústico En el centro del óvalo se podría representar una silueta estilizada de Kira Clayton montando a caballo con una actitud segura y decidida Esto simbolizaría su papel como líder del rancho y su conexión con la vida en el oeste A los dos lados de la silueta de Kira se podrían incluir elementos icónicos del lejano oeste, como un cactus o una montaña Para representar el entorno en el que se encuentra el rancho Encima de la silueta de Kira se podría agregar el nombre del rancho en una fuente rústica y estilizada que evoca la época de 1899 El nombre podría estar escrito en letras mayúsculas resaltando el sentido de orgullo y dominio del rancho El logo debería utilizar colores cálidos y terrosos, como tonos de marrón, dorado o sepia, para evocar la sensación del oeste y darle un aspecto auténtico En general, el logo del rancho debería capturar la esencia de la personalidad de Kira Clayton y reflejar la atmósfera del juego del oeste americano ¿A dónde? Ahora que me fijo prácticamente estábamos perfectos Sí, estábamos destinados a trabajar juntos Imperial Art Arsenal Arsenal, no Armory Arsenal Está bien, la verdad ¿Me cumple? ¿Eh? ¿Que está bien? ¿Cuál? Joder Lo que acabas de leer Joder Sí Pero voy a preguntarle de vuelta Es que me ha encantado el ¿Qué? Y yo Pues lo que te acabas de leer ¿Verdad? Sí No sé Yo ya no sé qué hacer Me estoy pensando hasta aburrir Escúchame, nosotros literalmente Estamos en motos autistas O sea Yo llevo media hora dando vueltas Yo llevo como dos horas quietos haciendo dinero ¿Cómo? Enseñen Bateando Tendremos que secuestrar a Luna, Ize Me voy a silenciar un momento Espérate Si os vais a juntar todos en Valentine Entro ahora a esto No, no Pero si va a ser para estar chilling aquí Pero que le voy a explicar Ize Porque si no sería MG A ver ya Claro Pero en verdad Estamos haciendo lo de las empresas O sea, no vamos a rolear Pero Pero yo Incluso Para hacerlo guarro Me gusta hacerlo legal Joder Así que Ahora vuelvo Vale, vale Oye Alex ¿Y tú has visto a Luna? La había ¿Sí? Me saludó Pero no me voy a decir nada Pero no tengo mucho más allá Pues ¿Qué tal si me la traigo? ¿Seguirá por ahí? No lo sé Ah, mira Tardaré poco Vale Aquí estoy Lo sé ¿Qué tal si me la traigo? 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 ¡Gracias! ¿Dónde cojones? ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¿Qué coño haces aquí? ¡Gracias! ¿Qué pobres? ¡Gracias! ¡Gracias!